Algo que viste en la cumbia, hermanos, es que, y ahora que se está pegando en la cumbia mexicana, que la mayoría de temas son tristes, hermano. O sea, ¿por qué? O sea, tal vez ustedes tengan la respuesta, que ya están varios años en esto. Yo sé, yo. O sea, ¿por qué son tan tristes la música? O sea, todas las canciones simples, ¿no? Las tradicionales de acá de cumbia norteña, etc., ya son todas rancheras adaptadas, básicamente, ¿no? Entonces, son bien sufridas, bien, bien sufridas. Y de hecho, nos habíamos dado cuenta que la mayoría era... o sea, como que el hombre es el malo que le saca la vuelta a la chica. Y nosotros le dimos una vuelta con el primer tema que lanzamos, Doble Vida, y dijimos, ah, no, ¿sabes qué? Acá le damos una vuelta a la torta y la mujer es la mala. Y esa fue la primera canción que lanzamos. Y en realidad también creo que la cumbia te incita a chupar, ¿no? A la chela. Entonces, este... creo que es lo primero, ¿no? Haces una cumbia, escribes una cumbia que tienes que cortarte la vena, llorar y sufrir, y que lo primero que te viene es una chela, ¿no?